Te voy a cambiar el nombre para guardar el secreto Porque te amo y me amas y alguien debemos respeto Te voy a cambiar el nombre, en paz ya no me has sabido Y ahora te llamarás gloria, lo tienes bien perdido Y hemos de darnos un beso, encerrados en la luna Sé que tu amor me confieso, te quiero como ninguno Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llamas, me llamas como de llame, para mi tú eres la gloria Sé que tu amor me confieso, te quiero como ninguno Sé que tu amor me confieso, te quiero como ninguno Sé que tu amor me confieso, te quiero como ninguno Sé que tu amor me confieso, te quiero como ninguno Te voy a cambiar el nombre, para guardar el secreto Porque te amo y me amas, no debes ser un misterio Y ya que tu amor me confieso, te quiero como ninguno Y ya que tu amor me confieso, te quiero como ninguno Hoy de tu amor me confieso, te quiero como ninguno Y ya que tu amor me confieso, te quiero como ninguno Y puedo cambiarte el nombre, pero no cambio la historia Te llames, te llames, te llames Blandoria ¿Veis? Y la canta, ¿no? ¿Veis? ¡Bravo! Es secreto de amor Es secreto Es secreto de amor No es mi secreto de amor Es secreto Solo tú y tú lo sabré ¡Bien!